Hola, hola chicos, muy buenas tardes para todos y para todas. Miren, este es el jardín, digamos es mi jardín, mi pequeño jardín, pero es de verdad un gran, no problema, lo que pasa es que, miren, este jardín tiene la peculiaridad de estar así como escalonado. Entonces pueden ver las franjas negras que están ahí, bueno, eso recientemente lo hemos tenido que colocar, atrás de eso hay unas varas de bambú que están sosteniendo la tierra, pero esas varas de bambú ya se pudrieron, el sol, la lluvia, el viento ya terminó con ellas, entonces corre el riesgo de venirse la tierra abajo. Entonces, bueno, hoy por la mañana me descolgué por aquel lado, y empecé a sacar hierbas de por aquí y de por allá, algunas no reconozco, no sé cuáles son hierbas, cuáles sí son hierbas y cuáles no, miren, tengo este que está aquí y este que está aquí, son dos pequeños sakuras, son sakuras de distinto tipo, este es como del tipo sauce llorón, y este que está aquí, este es un hume, este, este que está aquí, apenas están los brotes así pequeños, que tiene estos, así como un gate, que en realidad lo está sosteniendo, y luego, bueno, este también es otro sakura, y así. Me faltó esta parte de aquí, pero esta la voy a hacer con una escalera, necesito poner la escalera y sacar esto que son hierbas, y son unas flores muy bonitas, pero son hierbas y las tengo que sacar, porque en verano se ponen como selva, y es muy feo, tengo que arreglar también esto de aquí, y posteriormente voy a poner algunas plantas, miren. Esto, todo esto me faltó, pero ya no me dio tiempo el día de hoy. Sí, esto lo tengo que arreglar. Aquí estaría bueno que sembrara algo, ¿verdad? ¿Qué puedo sembrar? No sé, tomatitos, ay, ya no sé, de repente me entró la idea y me está dando emoción. Sí, bueno, por aquí, ¿cómo podría subir? Miren el coche cómo queda, ¿eh? Vean la inclinación del auto, lo que pasa es que esto, la casa de aquel lado también tiene ese, sí, esto es colina arriba. Sí, entonces, bueno, todo lo que hay desde su vida, su vida, su vida, y este, está bastante complejo, pero es lo que nos permite ver del otro lado el mar. Bueno, vamos, vamos a... Bueno, me faltó checar este, si cerró la puerta, se supone que lo podemos hacer por medio de internet, me falta, miren, arreglar aquí esto. Entonces, nosotros tenemos aquí, miren cuántos seguros, uno, dos, tres, y otro que se supone está ahí adentro, sí. Se supone que este es un seguro con el que podemos cerrar vía internet, sí. Aquí ponemos la clave y cerramos. Vamos a ver. Es... Sí, vamos a ver. Que esté bien cerrado. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ya con eso, se puede hacer también con el celular, desde cualquier lugar que estemos se puede hacer con el celular. Miren, tengo que arrancar todavía estas cosas de aquí. ¿Sí? Es bien bonito hacer jardinería. La verdad es bien, 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 bien bonito. Yo creo que es hasta relajante. Miren, miren este árbol, que lindo está creciendo. Este es muy, muy bonito. Me encanta este tono así moradito que tiene. Y el sakura estelar es ese que tenemos de aquel lado, porque cuando florece, las ventanas de aquí y otra que está allá arriba en la recámara, quedan los sakuras así de frente. Y bueno, miren, estos son los bambús que estaban sosteniendo y que les comenté que ya se pudrieron. Y estas flores de primavera, ¿vieron qué lindas? No sé cómo se llaman. Les voy a tomar fotos y se las voy a mostrar a una amiga. Miren, aquí está todo. Sí, todas las bolsas que saqué de basura y ahí vienen otras flores. Falta, miren, todo eso de aquel lado falta. Pero lo voy a hacer la próxima vez. Y allá está el mar. Todos estos cables que ven aquí, Tepco, que es la empresa que vende electricidad a los habitantes aquí en Japón, pensaban, tenían planeado, no solamente de Tokio, sino de todo Japón, ir sepultando los cables. Es decir, con Ichiba, ir poniendo todos los cables por aquí abajo. Me escuchó hablar esa señora y volteó a verme. Entonces, como vio que la vi, me saluda. Bueno, este, todos los cables los iban a poner por debajo de la tierra, como pasa, por ejemplo, los cables de teléfono u otros cables. No sé si pasan. Pero sucedió lo del terremoto de Fukushima y Sendai. Y entonces, bueno, ya imposible, inclusive, se vinieron abajo todas las, todo, todo, todo las, ¿cómo se dice? Miren, hay gente que invierte, sí, entonces esas inversiones son bonos. Y toda la gente que tenía bonos en Tepco, que es gente, como dicen, como tú, como yo, Lucas, el Chompera, ¿verdad? Sí, gente normal, X, que no son, miren. Y florecitas. Entonces, este, todas esas personas perdieron, perdieron porque entonces los bonos de inversión valieron cero. Y bueno, chicos, me voy a despedir. Nada más quería mostrarles el jardín. Sí, el jardín hoy que está lindo el día, que no llueve y que no hay mucho aire. Y nos vemos pronto en otro video. Hasta pronto, chicos. Chao.